Gracias por este contacto, señora Adriansen, bienvenido. Muy buenos días, Jennifer, estoy a tus órdenes. Gracias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, usted señala que entregaría el informe final sobre el conflicto social en nuestro país en las próximas semanas, o días quizás, en el mes de abril. Sin embargo, usted ha hecho un cuestionamiento por parte de un adelanto de opinión por parte de un comisionado. Quisiera que nos explique en qué contexto y por qué se da este cuestionamiento, qué se habría vulnerado en todo caso. Muchas gracias, Jennifer. Me da su oportunidad para hacer un breve recordar y de lo ocurrido. Tras el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 y los sucesos de violencia que se produjeron, el Perú invitó en dos oportunidades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el mes de diciembre, una comisión técnica, dirigida por la Secretaría Ejecutiva, tomó contacto con el país y recogió información muy valiosa sobre esos procesos. Posteriormente, en el mes de enero del 2023, una segunda comisión, integrada esta vez por dos comisionados, me refiero al señor Estuardo Ralón, relator para el Perú, y al señor Joel Hernández, participaron de esta segunda misión. Por eso ocurre que con fecha 23 de enero, después que ya habían terminado los sucesos y los trabajos de estas comisiones, el señor Joel Hernández brinda, por propio dicho de él, una larga y extensa entrevista al New York Times, entrevista en la cual realiza afirmaciones sobre los trabajos que realizó en Perú. A pesar de ello, el día 24, es decir, al día siguiente, la propia Comisión Interamericana se dirige al Perú solicitando el informe y documentación adicional. ¿Qué revela esto? Que en esas fechas, la comisión se encontraba en pleno trabajo de acopio de información, y sin embargo, el señor Joel Hernández estaba ya brindando declaraciones y afirmaciones a este medio de comunicación. Esto quiebra el principio de deber de reserva que nos debemos las partes, el Perú y la Comisión, en un proceso como este, cuando los trabajos se encuentran en plena etapa de elaboración. Jennifer, en este momento el Estado peruano y la Comisión Interamericana nos encontramos en un diálogo muy fructífero, un diálogo que va a permitir finalmente, que calculo yo, hacia fines de abril, la Comisión evacúe el informe país, que contendrá algunas recomendaciones, que será luego presentado, y finalmente se implementarán algunos mecanismos de seguimiento de estas recomendaciones. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué lo delicado del suceso? ¿Y por qué Jennifer la nota que el Perú ha enviado a la Comisión? No es posible que cuando dos partes... Señora, ¿cuál ha sido la respuesta a esta nota que ustedes han enviado? Nosotros hemos tenido el día que presentamos la nota, el día lunes, primero las muestras de satisfacción, diría yo, de la Comisión, por el actuar transparente del Estado peruano en este proceso, por la colaboración que hemos brindado permanentemente, y la Comisión nos ha dicho que esto va a merecer una reunión por parte de todos los delegados, son siete en total los comisionados, para abordar este tema. Nosotros presumimos, y así lo hemos solicitado verbalmente, que se dispongan medidas de no repetición, es decir, que se eviten que estos actos que quiebran el deber de reserva, que constituyen un adelanto de opinión, se vuelvan a repetir. Nosotros confiamos que en reuniones posteriores con la Presidenta de la Comisión y con el relator especial, podamos dejar esto firmemente establecido. Ahora, señora Drancen, claro, usted señala que este informe, se entregaría este informe final, se entregaría en el mes de abril, pero ¿qué tanto abona a este informe, por ejemplo, el reporte reciente del Departamento de Estados Unidos, en donde se señala que existe un importante problema de impunidad sobre abusos de la Policía Nacional del Perú, recientemente este hecho de un manifestante en el Cusco que ha fallecido, ¿qué tanto va a abonar este contexto de información a este informe final? ¿Cuál es su mirada al respecto? Fantástico, fantástico. Jennifer, separar dos cosas es muy importante. Primero, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del que hemos estado conversando hace un instante, y, segundo, este informe país presentado por el Departamento de Estado. No voy a referir al informe... Disculpa que lo interrumpe, quisiera hacer la acotación de lo que señala este reporte. Señala, por ejemplo, que el gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a los que lo cometieron. ¿Qué señalar al respecto? Fantástico. Me refiero a este informe ahora, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este es un informe de un total de 198 informes que ha presentado el Departamento de Estado. Presenta informes por país, 198 países comprometidos, y básicamente contiene la percepción de las misiones de los Estados Unidos en cada uno de estos países. En segundo lugar, este es un informe de Jennifer que no resulta vinculante al Perú. Es decir, tiene importancia, porque se trata de un país como Estados Unidos, del Departamento de Estado. Tiene importancia, pero no es vinculante, es decir, no nos obliga. Es un informe que se da a conocer sobre el tema de derechos humanos. Y lo importante es ver qué periodo abarca. Este informe abarca sucesos anteriores a la pandemia, sucesos realizados durante la pandemia, y sucesos realizados hasta el mes de diciembre del año pasado. Por ejemplo, allí pueden encontrarse menciones sobre el caso de Inti de Bryan, puede encontrarse referencias sobre los defensores del medio ambiente, asesinados, etcétera. Diferentes sucesos de violencia de género, LGTBI también, por ejemplo. Es decir, es un informe que abarca muchísimos temas. Y con relación, Jennifer, al tema puntual de los sucesos del mes de diciembre del año pasado, si me permites, he hecho mi tarea, te digo lo siguiente. Dice el Departamento de Estado. La policía utilizó gas lacrimógeno y fuerza ocasionalmente para dispersar a los manifestantes en las manifestaciones. Aunque las manifestaciones fueron generalmente pacíficas, las protestas en algunas áreas se volvieron violentas, lo que resultó en al menos 55 muertes. Y al menos 26 de ellas fueron el resultado de las protestas políticas de diciembre, tras el intento del expresidente Castillo de disolver el Congreso y su posterior juicio político. Es una de las contadas referencias de este informe del Departamento de Estado a los sucesos del diciembre del año pasado, porque no se pronuncia sobre este año. Las otras referencias, Jennifer, contenidas en el informe del Departamento de Estado son de meses e incluso años anteriores. Entonces, separar el tiempo es muy importante. Se habla, por ejemplo, de los hechos ocurridos tras el gobierno de Merino, ¿correcto? Donde está Inti Bryan, por ejemplo. Entonces, hay que contextualizarlo. Hay que contextualizarlo. Termina en diciembre del 22 y son poquísimas las referencias a los sucesos que nos interesan ahora como tema. Y no todos los años, pero con gran frecuencia estos informes son presentados. Claro. Inciden varios hechos, pero incluye, ¿no? Incluye lo que ha sucedido en el mes de diciembre. Y ya hablando con respecto a otro tema, señora Drancen, la defensa del expresidente Castillo insiste en esta narrativa de que es un preso político e incluso ahora se ha ido contra la Comisión Interamericana, contra la OEA, señala... Los acusa de ser una suerte de los cuellos blancos del continente. ¿Cuál es su percepción al respecto cuando finalmente hay una mirada externa y se tiene que buscar esclarecer lo que sucede en la situación de golpe de Estado que se intentó de dar en nuestro país? Jennifer, no quiero referirme a la persona que ha proferido esos agravios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a su pasado o prontuario, diría yo. Pero mira, Jennifer, esa narrativa, como tú adecuadamente la calificas, es una narrativa que ha llegado hasta aquí. Es una narrativa, Jennifer, que no acepta que hubo golpe de Estado, que cree que la señora presidenta Boluarte es una usurpadora y que cree que efectivamente Castillo es un peso político. Parte de nuestro trabajo, Jennifer, ha sido incidir en que el 7 de diciembre se produjo un golpe de Estado y que las instituciones democráticas, incluidas nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, lo impidieron. También hemos tenido que traer la verdad afirmando que la señora Dina Boluarte ejerce hoy día la presidencia del Perú por sucesión constitucional, como lo ordena nuestra Carta Fundamental. Y hemos tenido que ser enfáticos también en comunicar que Castillo cometió un gravísimo delito contra el orden constitucional y que hoy día por esa razón está siendo investigado por el Ministerio Público y procesado por el Poder Judicial. Hoy día estamos diciéndole al Perú que él está con prisión preventiva por el gravísimo delito contra el orden constitucional y además por actos vinculados a la corrupción de su gobierno que lo involucran a él directamente. Lo que me parece insólito es este doble, esta escopeta de dos cañones de la defensa. Por un lado, recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares a favor de Castillo y por otro lado aparece este señor profiriendo esos insultos, gravísimos insultos contra la Comisión Interamericana y el Sistema de Promoción y Protección de Derechos Humanos. Yo estoy seguro que nada de esto va a ayudar a la causa de quienes pretenden seguir faltando a la verdad. Yo creo que esto finalmente se va a conocer, se va a revelar y las autoridades van a actuar como corresponde. La Comisión en su momento se pronunciará y nosotros naturalmente seguiremos al lado colaborando como Estado y como gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gustavo Adrancén, representante del Perú ante la OEA en los próximos días, entonces en abril se conocería este informe final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras los hechos de convulsión social suscitados en nuestro país.